qué onda chavos cómo están hoy les traigo un vídeo tutorial en este vídeo es para los 5 minutos de hacking le agradezco a Héctor López fundador de la organización mexicana de hackers éticos o MHE bueno esta es su página por si no lo conocen ellos se dedican a dar servicios de seguridad informática y cursos de seguridad igual y se los recomiendo mucho hoy les traigo una herramienta llamada maltego el cual vamos a obtener información de una empresa bueno antes de empezar este tutorial les recomiendo les les comento que es con fines educativos cualquier uso malintencionado es bajo su responsabilidad ok maltego es una herramienta de open source inteligen el cual se utiliza para para information gathering o recopilación de información es una herramienta muy precisa y su interfaz es muy pro lo que maneja maltego son transformaciones lo que se puede obtener con las transformaciones son datos grupos de personas empresas organizaciones sitios web dominios direcciones ip de aquí se lo pueden descargar y para mac para windows y obviamente para linux ok bueno vamos a obtener la lo que es este la información de esta empresa que es de cocacola punto com punto mx y lo que voy a hacer voy a copiar la dirección ya tengo abierto mi maltego vamos a darle nuevo proyecto y lo que vamos a utilizar va a ser el dominio lo arrastro y aquí vamos a pegar lo que sería el dominio aquí ya tengo el dominio de cocacola punto com punto mx ahora el siguiente paso como ya les había comentado son las transformaciones las transformaciones como se había comentado pueden tenerla lo que es la obtención de dominio de lecciones ip grupos de personas etc lo que vamos a hacer una transformación y nos ha hecho de igual to the website dns para obtener el dns lo que está ligado y lo que hace va a ser este está corriendo la transformación y ahorita nos va a mostrar el resultado esperamos ok ya no se mostró el sitio ligado ahora vamos a hacer otra transformación para obtener más información no sé correos electrónicos vamos a ver si contiene correos electrónicos esperamos y obviamente si tiene nos mandó varios correos electrónicos este como eso de privacidad coca cola punto com punto mx coca cola support vamos a hacer más transformaciones para ver qué más podemos obtener vamos a otra vez a todas las transformaciones vamos a ver qué dirección ip maneja este este dominio y está manejando dos direcciones ip es 184 26 93 43 y la otra 184 26 93 67 ok vamos a ver qué más podemos obtener vamos a colocar esta transformación y ok nos está mandando 7 entidades y esos son los sitios ligados a los que esté ligado el dominio de coca cola que sería auditorio blackberry premio nacional de la cerámica y obviamente da igual de aquí, están ligados podemos obtener igual correos electrónicos mucha información nos puede arrojar esto ok, esperamos la transformación ok, también podemos obtener lo que serían los números telefónicos vamos a ver si aquí nos permite obtenerlos vamos a ver aquí vamos a ver la transformación todas las transformaciones y vamos a obtener los números telefónicos ligados a Coca-Cola esperamos a que haga la transformación me está mandando nueve entidades estos son los números telefónicos entre más información obtengamos más lo que podemos hacer para un hacker es muy importante esta obtención de información como les comento entre más información obtengan pueden hacer muchos ataques pueden enviar un ataque de phishing supongamos mediante estos correos electrónicos ligados pueden atacar obviamente el dominio mediante la dirección IP escaneando los puertos TCP y mandando un ataque de fuerza bruta les digo, Maltego es una herramienta muy muy buena para lo que es information gathering bueno, eso sería todo y muchas gracias hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!